Y bueno amigos y amigas, porque ustedes lo pidieron y lo estuvieron comentando muchísimo De hecho fue uno de los comentarios que más likes tuvo en un video pasado Donde visitamos la tumba de quien fuese el gallo de oro Valentín Elizalde Y justamente en ese video pues ustedes nos estuvieron pidiendo que fuésemos a visitar la tumba del señor, del ídolo Ariel Camacho Así es que dicho lo dicho amigos y amigas, pues estamos en camino hacia Aloy Angostura, Sinaloa Que es donde se encuentra enterrado Ariel Camacho Justamente de ahí es él, ahí nació, así es que vamos para allá Y acompáñenme, vámonos Y bueno amigos y amigas, pues estamos a punto de llegar al pueblo de Aloy Angostura ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí compa Emilito? Angostura, mijo Sí sabe leer viejo Prácticamente estamos aquí a dos kilómetros de Aloy Angostura Y bueno amigos y amigas, pues vamos a continuar con esa travesía Ahorita nos vamos a ir hasta Aloy Aquí me acompaña el compa Miguelito, como pudieron ver Y acá el compa Niñoki Se me encontró una cruzilla ahí Mi hada mía ¿Qué chingados te pasa Javi? Oye güey, cuéntale la raza que te pasó ahorita en el camino Pues básicamente me asomé como todo un imbécil Se leó volando un... Amigas y amigas, estamos grabando un video en la carretera Porque estamos grabando algo que vamos de camino Aquí está conmigo el compa Emilito Y nos paramos porque el pendejazo del niño Niño Stretchy Sacó la cabeza con el sombrero por la ventana y se le voló Fue allá en la curva Pues nada más que no me puedo estacionar en curva Entonces me vine más para adelante Así que ahorita vamos a ver cómo corre el pendejo por aquí Vean, 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 vean Allá viene Allá viene Allá viene el imbécil Allá viene corriendo don pendejo ¿Elo? ¿Elo? Ay, loco, oso Allá viene, ahí se ve el imbécil Al parecer ya está llegando aquí Pinche imbécil Eh güey, ¿cómo se te ocurre sacar la cabezona con el sombrero güey? Niño Stretchy mentado Ay güey, se mató como un kilómetro güey Corre Güey, ¿por qué chingados te asomaste güey? Güey, te acabo de decir que por pendejo güey ¿Cómo te explico? Se asomó con el sombrerón Lo que es no estar acostumbrado a traer sombreraje en línea Stretchy Es que amigos, pues vamos a continuar por allá Así es que ahorita nos vemos Y es que, vámonos Amigos, aquí estamos ya llegando a la caseta de Alway Como pueden ver ahí, caseta autopista de 1924 ¿Cuánto cobran? Gracias Y bueno amigos, amigas Pues ya estamos aquí en la plazuela principal Plazoleta principal No sé cómo le llaman ustedes En su estado, en su lugar de origen Aquí regularmente en Sinaloa Les decimos la plaza principal de la ciudad O del pueblo en esta ocasión Como podemos ver ahí al fondo Está la iglesia Aquí tenemos el letrelaje de Alway Está chingón, está chingón Me gustó, me gustó Porque tiene detalle artístico y todo el pedo Amigos, pues este es el pueblo Que vio nacer y crecer Al señor Rey de Corazones Al gran ídolo e ícono del regional mexicano Ariel Camacho, cabrón Así que solamente falta averiguar Dónde está el panteón Para, pues ir a sacar Unas tomas exóticas por allá Creo que va a estar chingón He visto algunas imágenes del panteón Y está bonito, está chingón Sobre todo la tumba O el mausoleo de Ariel Camacho Así que vamos a ver cómo nos va Amigos, amigas Acompáñenos Y bueno, amigos, amigas Pues nos encontramos justo frente A la capilla Al mausoleo A la tumba del señor Ariel Camacho Quien se estaba convirtiendo en un ícono Del regional mexicano Trajo una frescura al género Del regional mexicano Irónicamente Porque trajo de nuevo A poner de moda Lo que es el campirano Mejor conocido como el cierreño Traía un estilo como Chalino Sánchez Se me figuraba a mí O sea, lo que fue Chalino Sánchez En su tiempo Este cabrón lo trajo de nuevo Y lo volvió a empezar a poner de moda Lo cual, la neta Estuvo muy, muy chingón El compa Ariel Camacho Falleció a los 22 años Nació en el 92 Falleció en el 2015 En un accidente automovilístico Para todas aquellas personas que no saben Pues ahí está Y otro dato es que su nombre completo Es José Ariel Camacho Barraza Y usaba como nombre artístico Solamente Ariel Camacho Como pueden ver Pues es una capilla moderna Está grande pero es moderna Como pudieron ver En la vez pasada De Valentín Elizalde Era grande Pero sí se miraba como más a la antigua Esta se ve un poco más moderna Tiene detalles que me gustan un chingo Como este de la guitarra Este de la guitarra me gusta un chingo O sea forma la mitad de una guitarra Aquí como les digo Aquí está su nombre completo José Ariel Camacho Barraza Lamentablemente no podemos pasar amigos Porque está cerrado obviamente por seguridad Está la silueta con la que me asusté Al principio cuando llegué Pues ahí está Es Ariel Camacho Prácticamente yo creo que ese era su tamaño No me tocó conocerlo en persona Pero sí creo yo más o menos Que ese era como su tamaño Me imagino que no era muy alto Pues ahí está Yo creo que eso va a medir como unos 70 Unos 72 Algo que me gusta muchísimo Es el arte que hicieron adentro De la tumba de la capilla Es pues prácticamente Con stencil Con spray lo hicieron Me comentan que lo hizo Un artista de Culiacán Que se llama The Face Así firma The Face No sé exactamente el nombre del artista Pero ese es un nombre artístico The Face Que por cierto he visto varios trabajos De él en la ciudad de Culiacán Y están buenos Están chingones Y pues se aventó aquí Esta obra de arte Con el compa Ariel Camacho Vean pues acaba de ser Día de Muertos Y seguramente pues le trajeron Muchísimas Muchísimas flores Muchísimos arreglos Acá están creo que dibujos Ve dice Hoy hace 25 años No soy una persona súper especial Y pues ahí tiene una carta Una cartulina Este escrita Ahí tiene un dibujo Que seguramente le hicieron Algunos fans No sé No, no, no estoy seguro Pero probablemente así sea Dice José del Camacho 07 de julio Del 92 Como ya les comenté Y falleció el 25 de febrero Del 2015 A los 22 años Era un plebe Era un plebe La neta Estaba morro Estoy seguro que tenía Un chingo de futuro por delante La estaba rompiendo Lamentablemente falleció justo El año en que empezó a romperla Obviamente ya tenía años haciendo música Pero justo el año en que empezó A escucharse por todos lados Donde empezó a pegar durísimo Tanto en México Como en Estados Unidos Ese año Justo ese año fue el que falleció Amigos Es lamentable Porque Porque este vato La neta yo lo veía Siendo igual o más grande Que Valentín Elizalde Incluso muchos Dicen que ya era más grande Que Valentín Elizalde Yo siento que el gallo de oro Pues obviamente también tuvo Su rating Y su fama Este Y reconocimiento Muy muy cabrón Pero Ariel Camacho Sin duda alguna La traía, la traía durísimo Y la estaba rompiendo durísimo Amigos Es lamentable Que en general Que alguien tan joven Pues fallezca No había visto este detalle Amigos Amigos No había visto este detalle Vean Pusieron una estrella Como tipo Este El paseo de las estrellas Allá en Hollywood Pues dice Ariel Camacho Y dice aquí arriba La tuya ¿Por qué? ¿Por qué dice la tuya? Bueno déjenme les cuento Esta Esta historia Ese era un apodo De Ariel Camacho Que seguramente muchos De ustedes no conocen Otros sí A él le decían la tuya O sea había muchas personas Que incluso no sabían Cómo se llamaba Y amigos Que tuvo de grande Le decían la tuya La tuya Porque siempre Le habían dicho la tuya Desde chiquito ¿Y por qué? Se preguntan ustedes ¿Por qué le decían la tuya? Pues resulta ser Que el abuelo De Ariel Camacho Fue el primero Que le regaló una guitarra De hecho Tuvo que vender hasta una vaca Mi compa Para poder cumplirle el sueño A Ariel Camacho Que tuviera su primera guitarra Lo cual es admirable Y bastante chingón Entonces este señor Pues le regaló La primera guitarra Y cuando se la regaló Resulta ser Que la guitarra Era más grande Que Ariel Camacho Era de su tamaño Entonces aquí Aquí en Sinaloa Terminamos las palabras Con ia La sillía La morría El sombrerío La guitarría Entonces su abuelo Se la dio Y como estaba chiquito Y la guitarra estaba grande Pues le dijo Esta es tuya Esta es tuya La guitarra Esta es tuya Entonces a partir de ahí Pues todos empezaron A decir la tuya La tuya La tuya Y es por eso Que Ariel Camacho Era conocido como la tuya En sus tiempos de plebe Aquí en el rancho Pues todo el mundo Le decía la tuya Y les digo Había personas Que incluso no sabían Ni cómo se llamaba Y le decían la tuya De hecho los primeros videos Que se subieron de él A YouTube Pues él salía tocando La guitarra Y no se le miraba la cara Y se hacía llamar la tuya Como el apodo Que siempre había tenido Así es que ese es otro Dato importante O dato curioso Que quizás sabían Quizás no Pero pues ahí está la historia Ahora pues aquí está Aquí descansa El rey de corazones Ariel Camacho Y su legado Lo siguen a la fecha Los plebes del rancho No sé si los conocen Pues son los que tocaban con él Bueno se modificó Hoy un poco el grupo Pero pues primero era Ariel Camacho Y los plebes del rancho Ahora es Los plebes del rancho De Ariel Camacho Raíz de corazones Ahora es que amigos Amigas Pues esos son los datos Importantes O datos curiosos Que les puedo dar Que yo conozco Ariel Camacho Tampoco conozco Toda su vida Pero bueno pues eso Es lo que les puedo platicar Al respecto Y bueno amigos Pues para que chequen Más o menos el tamaño De la capilla Pues me voy a poner Más o menos como aquí Yo mido 1.85 Entonces me voy a poner aquí Y si viene estando alta O sea si viene siendo Como unos cuantos mil Toyo Unos 5 4 Hasta la cruz Yo digo que van a ser Unos 5 o 6 metros Hasta donde hiciera El Camacho Y van a ser unos 4 metros Y medio Más o menos Entonces si está alta Está alta Y bueno amigos Pues así es como luce La tumba El mausoleo La capilla Del compa Ariel Camacho Ahí está Para todos ustedes Que lo estuvieron pidiendo Que estuvieron pidiendo Que viniéramos a visitar A conocer la tumba Del Camacho Como les digo Yo ya la había visto En fotografía Pero pues jamás Me había tomado el tiempo De venir hasta acá Hasta Angostura Hasta Alway Específicamente A conocer la tumba Del compa Ariel Camacho Y pues ahí está amigos Ahí está Bastante bonita Bastante chingona Bastante elegante Y pues solamente Me queda decir Que muchas gracias Al compa Ariel Camacho A los players del rancho A todos Muchísimas gracias Por esa música Porque hay varias canciones Que están muy muy chingonas Yo realmente Escucho el género Regional mexicano Porque mucha gente No me cree Que yo escucho El género regional mexicano Pero yo escucho El género regional mexicano De verdad Así como otros géneros Y cabe decir Que Ariel Camacho Fue una persona Que estaba haciendo sonar Bastante bastante El regional mexicano Y de una manera Bastante bastante chingona Así es que no me queda Más que agradecerle Por todos sus éxitos Y toda esa música Que aún sigue sonando Y estoy seguro Que va a seguir sonando Durante muchísimo tiempo Así es que Rey de corazones Muchísimas gracias Por esa música Hasta el cielo Y pues continuamos Y bueno amigos Amigas Pues desde acá Desde el panteón De Alway Angostura Sinaloa Frente al mausoleo La capilla Del Camacho El Rey de corazones Nos despedimos Esperamos que les haya gustado Este video Si fue así Ya saben Denle duro Ese botón de like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cuando subamos un nuevo video Y si tienen algún lugar O alguna tumba En este caso Alguna capilla Que quieren que vayamos a visitar De algún artista O famoso Pues déjenmelo acá abajo En los comentarios Me gustaría leerlos Y si tienen alguna idea De video que pueda hacer Por acá por Sinaloa Pues también déjenmelo Acá abajo en los comentarios Así es que sin más que decir Yo me despido Los quiero mucho Les mando un abrazo Y recuerden que la vida es mejor Tripeando ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!